Ya son una comunidad alta los suscriptores que me piden un video especializado acerca de la Xbox clásica, así que el día de hoy me embarcaré en la misión de encontrarla al menor precio posible en los tianguis de la Ciudad de México. Y una cosa más, si quieren un video especializado de alguna consola en especial, déjenlo aquí abajito en los comentarios y la consola más comentada será la elegida para el próximo video. Ah, y recuerda suscribirte que más de un 70% de la gente que ve mis videos no lo están, échenme una ayudadita para la comida del buen Cooper. Sin más que decir, si te ha llamado la atención el video y te interesa, quédate conmigo que enseguida comenzamos. Hay un tianguis en la Ciudad de México conocido como el Tianguis de las Torres. En este tianguis si vamos de madrugada encontraremos pura chacharal por mayor, así que cuando tengo tiempo voy de madrugada a darme una vuelta. Eran las 5 y media AM y no encontraba la consola que estaba buscando, hasta que llegué a este puesto. El Don quería 200 pesos por esta consola e intentamos negociarla por 150 pero no accedió. Además de que las condiciones en la que estaba justificaba el precio la verdad. Así que me traje un Xbox clásico en 200 pesos que son 10 dólares exactamente. Ahora ya solo hacía falta el control, por este control verde el Don pidió 80 pesos, lo cual es muy buen precio. Así que me llevé todos los controles que tenía, que son 3, estaban jalando al 100 en 200 pesos todos. O sea unos 10 dólares y cada control me salió como en 3 dólares aproximadamente, un poquito más de 3 dólares. Y ahora sí, ya estaba todo totalmente listo para regresar a casa. Algunas horas atrás, llegando a casa, el estado de la consola me sorprendió porque con luz se veía asquerosa. O sea literal, en la noche se veía bastante bien, así que tocaba desinfectarla al 100%. Y obviamente darle una limpieza profunda, pero antes miren lo asquerosa que está. Pero como saben, por más que la limpien y la limpien con un trapo sucio, seguirá saliendo tierra, porque una vez ya se seque el agua se volverá a ver igual. Así que obviamente necesitaríamos desmontar la consola. La Xbox clásica es de las consolas más fáciles de desmontar, solo tiene 6 tornillos por la parte de atrás. Tenemos que quitar uno por uno y ya. Y una vez quitando los 6 tornillos, la consola ya estaría totalmente desmontada. Solo hacía falta quitarle la tapa de arriba. Les quiero hacer una demostración de como con un trapo no le iban a hacer nada a esta consola, solo perderían el tiempo. Miren como con un cotonete sale toda esta mugre. Y si lo hacen así de limpiarlo poco a poco con los cotonetes, van a tardar más y van a desperdiciar más material. Mina da más cuantos había ocupado. Así que, para no perder tanto tiempo, decidí subir al fregadero y con muchas pasadas de agua y jabón y de estarla haciendo con el trapo. Porque sí, si lo hacen con un zacate, van a rayar la consola. Ya una vez de unas cuantas pasadas con agua y estarle limpiando agua y jabón y todo eso, quedó bastante bien la consola y estaba algo lista. Así que decidí bajar y darle una limpieza interna. Aquí les recomiendo que los componentes y todo lo limpien con una brochita y todo lo vayan tirando en un lugar, por ejemplo, para que se tira la basura. En este caso, nosotros utilizamos un topper. Este topper después todo lo vaciamos a la basura y sin ningún tipo de problema. Después de un rato de estar limpia y limpia por dentro, la dejé totalmente impecable. Ya una vez limpia, si su placa tiene algo de óxido o algo de sarro, mi recomendación es que limpien bien con un cepillo y un poco de alcohol isopropílico. Miren nada más cómo lo pongo. No pongan el alcohol y lo basen completo porque va a valer caca. Y sí, lo sé, está en un envase de alcohol etílico, pero pues es alcohol isopropílico. Así lo pedí para que me prestaran porque no tenía y no tenía tiempo para ir y me lo prestaron en este envase. Se los digo para que no se vayan a confundir, aunque un consejo. La diferencia entre alcohol etílico y alcohol isopropílico solamente es la evaporación. Ninguno de los dos es conductor de electricidad. Así que si tú limpias con alcohol etílico o isopropílico, da igual. Solamente que si vas a usar alcohol etílico, deja que evapore durante más tiempo. Déjala un buen rato. Y si quieres apresurar ese proceso con una secadora o una pistola de calor, échale un poquito de calor para ayudar a ese proceso. Y vas a estar sin ningún tipo de problema y obtendrás los mismos resultados. Ya una vez limpia la consola, llegó la hora de la calación. Conectarla a la TV y la consola encendió y todo correcto, todo perfecto. El problema estaba en la bandeja. Así que esto no había acabado. Y como dato curioso, me atrevería a decir que un 90% de las consolas de las chácharas siempre padecen de lector. Desde la Play 1 hasta las Xbox. Ahora vamos con una nueva sección en los videos del canal. Xpector te la enseña. Ah no, 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 no es cierto. Digo, Xpector te enseña. Tres formas de arreglar un lector de Xbox clásico. A la mexicana. No, pues mira pa, si no quiere jalar tu lector, nomás métele un santo xingadaso arriba y en corto, eh. Mira, nomás sale de putiza. Y si tú eres de los que no se creen las cosas que hay en internet, mira, chécate otra vez pa' que te lo creas. Chécate nada más. Le presionas, le puchas, vergaso y sale. Técnico de la merced. No, pues si tú vas a trabajar en la merced y vas a arreglar las consolas al chingazo y no traes ligas para arreglarlo, te voy a dar unos consejos. Solo basta con desmontar el lector. Y en la separación donde está el lector ahí, donde está más planito, le vamos a poner, no sé, cinta de aislar, cinta adhesiva, diurex, como lo conozcan. Lo vamos a poner para interrumpir la entrada del lector y que no cierre bien y pueda salir la bandeja. Y si no te la crees, pues chécate este pedo. La bien loca ALV. Lo que haremos para dejarlo en perfectas condiciones y totalmente funcionales es montarlo por completo otra vez, claro que sí. Aquí me sucedió un fail y cuando quité la cinta que había puesto anteriormente, se me fue lo que sería la etiqueta. Aquí le puse WD40, o sea, afloja todo con un cotonete al sistema mecánico y quedó perfecto. Y también hay que hacerle un cambio de banda o liga, como le quieran decir. Como pueden ver, la que tenía ya estaba deformada. La de la izquierda es la nueva y la conseguí con nuestros amigos de Game Clinic. Cada banda la venden como de a 4 pesos, pero solo venden paquetes de 10 bandas, o sea, 40 pesos. Y la verdad es que es muy, pero que muy económico. Además que te sirven también para Xbox 360. Así que es una buena inversión para largo plazo. Ya después de hacerle el mantenimiento y todo eso, volvimos a montar la consola por completo. Ya después de un buen mantenimiento al lector y toda la onda, decidimos montar la consola. Todo el pedo, pero en ese momento la consola estaba jalando. Pero la verdad es que tenía una apariencia cuestionable. En sí, pues, se notaba bastante mal. Así que fuimos a una tienda de cosas de autos y todo eso. Y decidimos darle un tratamiento para carros a una consola de videojuegos. Compramos polish y con una pulidora lo aplicamos 3 veces. O sea, lo aplicábamos por toda la consola, con las manos, tal. Y después con la pulidora le quitábamos todo. Lo pulíamos. Recuerden hacer estos movimientos circulares y será algo más efectivo. Ya después del polish ya se notaba la diferencia. Se notaba bastante bien. Los arañazos habían desaparecido por completo. Pero no nos bastó con eso. Le pusimos cera negra para carros y la dejamos reposar. Después lo retiramos con una microfibra. Y quedó perfecto. O sea, la apariencia desde aquí se ve bastante bien. Y además que la cera color negro le da una apariencia bastante buena. Nunca he tenido una consola Xbox clásica nueva ni tuve la oportunidad de sacarla de la caja. Pero siento yo que el tener esta consola en estas condiciones es lo más cercano a esa experiencia. Les voy a dejar unas tomas para que vean la diferencia entre cómo estaba antes y cómo está ahora. La verdad es que la diferencia es inigualable. Ahora sí, les voy a dar una propuesta. Si este video llega a 15 mil likes antes de una semana, voy a sortear esta consola. Claro que sí, para algún suscriptor que quiera esta consola. Y para perdurar lo que sería este acabado, porque si no la sorteo ahorita, quizás después, le voy a poner un ultra skin. Como saben, estos skins de vinil lo que hacen es proteger la consola para que no le caiga polvo, arañazos ni nada. Y aparte que va con un diseño del canal. Igual si quiere el suscriptor cuando ya no quiera esto, se lo puede quitar sin problemas y no le va a dejar rastros de pegamento o cosas así. Así que se la va a llevar completamente nueva. La apariencia de la consola, la verdad, con el skin se ve bastante bien. A mí me gusta. Por el momento la voy a tener ahí luciendo con este estilo del canal, pero en sí va a ser por un suscriptor. Sin más que decir, este fue Xpector, a.k. el dios de esta basura. Si quieren seguir viendo restauraciones y videos así del tianguis, dejen sus comentarios, like y sus suscripciones. Y claro que sí, activen la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Hasta otra. De esto que llaman planeta, donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfemias de existencia, hipócritas. No lo creen así humanos y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las hultas y lo llenaron de clavos.